hola qué tal amigos y amigas de leo ya casi entramos al cumpleaños de leo así que entre hoy o mañana haré tu tirada de cumpleaños no te la pierdas y bueno vamos a ver qué viene para ti leo en esta semana en el que se inicia tu proceso de cumpleaños vamos a ver tu cristal y tu ángel las energías las tres cosas importantes que vienen para ti pues lo que viene para ti con las cartas españolas tirada del amor dos tiradas solteros sin compromiso solteros con persona de interés y la tirada de amor y de trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro leo será vamos a ver leo mensaje de los cristales y los ángeles en tu periodo de inicio de cumpleaños en unos días ya comenzamos cumpleaños y dice jaspe amarillo nos habla de controlar las situaciones o problemas dice utiliza la fuerza y el poder que dios te ha dado en lugar de temer que otros otras personas puedan intentar controlarte así que sin duda comprar este jaspe amarillo para controlar esas situaciones o problemas que tengas moldavita con esos esas alas super gigantes ese color verde tan hermoso nos habla de anticonformismo leo no te conformes con lo primero que llegue a tu vida sino al contrario sigue adelante sigue buscando sueños y metas y no te conformes como te digo con la primera opción que te llegue dice tus cualidades únicas son parte importante del propósito de tu vida ser y sentirte diferente de los demás no es malo y creo que leo sabe perfectamente bien que es diferente de los demás es como una especie aparte vamos a ver quién va a estar pensando el leo quién va a estar pensando en leo en esta semana y por acá oculta salió volando la letra h alguien con letra h pudiera ser hugo hilario en fin alguien con h letra e letra e letra m letra y latina letra u letra l letra o letra e letra n letra y latina alguien con esas iniciales va a estar pensando en ti bien vamos a ver las energías cumpleañeras porque ya en esta semana aunque todavía no pero ya en esta semana comienza el periodo de cumpleaños de mis amigos y amigas de leo energías para leo voy a sacar tres cartitas te hablan de soltar te hablan de la existencia y te hablan de el rebelde o la rebelde bueno así que te dicen leo si estamos en una conexión sentimental que no terminaba por decidirse o que se fue de tu vida ya de alguna manera hace algún tiempo que no tienes respuesta que estás en contacto cero o que de alguna manera sentiste como que te despreció es momento leo de soltar esta conexión sentimental de dejar ir no siempre significa leo que ya no le vuelvas a ver o que ya no vuelvas a tener contacto con esta persona pero el soltar es dejar de enfocar tu energía en esta persona y dejar de estar pensándole más adelante quizás se presenta en tu vida pero tú ya estarás listo ya estarás en otro plan o en otra circunstancia y decidirás si quieres o no regresar con esa persona pero mientras suelta 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 y suelta y bueno estás valorando mucho tu existencia algunos de mis leo quizás han pensado últimamente en la muerte o quizás algunos otros de mis leo han pasado por un periodo un poquito oscuro de ansiedad o de depresión tendrías creo que analizar muy bien cómo estás de la tiroides porque muchas veces la tiroides es la que nos hace caer en depresión recuerda siempre salir a tomar el sol hacer caminatas antes de dormir hacer un baño de lechuga y antes de dormir tomar un té de valeriana eso te va a ayudar muchísimo tener un sueño más más relajado descansar mejor ya que no se eleve pues el cortisol y puedas descansar bien y no aumentes de peso así que estás evaluando muchas cosas en tu vida y tienes una perspectiva diferente con esa estrella fugaz nos dice leo algo se te va a conceder en cuestión sentimental algo que anhelas y deseas mucho y con esta energía me quedó leo de el rebelde o la rebelde eres luz en el camino de muchas personas pero ahora te toca iluminarte a ti mismo o a ti misma leo de alguna manera enseñar y demostrar tus habilidades ser líder de equipo ser líder de quizás de un grupo de personas que piensen diferente de ti y llevarlos a un objetivo importante tienes muchas cualidades leo así que de nuevo te digo y te repito créetelo porque tienes muchas cualidades como persona y muy buenas y que no siempre las utilices cómo va a estar esta semana cumpleañera para mis leo semana cumpleañera de inicios te dicen bueno vas a encontrar apoyo si tienes un sueño o si tienes un problema encontrarás apoyo y comprensión de las personas hay un tema de herencia quizás alguien te sorprenda dejándote dinero en un tema de herencia una comadre un tío un tío un primo un sobrino no lo sé o un abuelo alguien te va a dejar algo y nos dice estás pensando mucho en una persona si eres hombre estás pensando en alguien en particular si eres mujer hay una energía de un hombre que te piensa y te piensa y le da vueltas y le da vueltas a la situación nos dice tienes mucha inteligencia eres una persona brillante vienen cambios positivos en tu vida así que no te sientas desafortunado si estás pasando por un bacheleo en esta semana que es tu semana de cumpleaños te liberas de muchas cosas y comienza sobre todo leo a pensar a pensar de manera diferente eso te va a ayudar muchísimo vamos con las cartas españolas que viene para esta semana que viene para esta semana leo 5 de oros sota de copas caballero de espadas 2 de espadas 2 de bastos rey de espadas 2 de oros 7 de oros 3 de espadas y 4 de oros bien algunos de mis leos están un poquito desesperados porque están esperando que alguien les pague y no les han pagado y ya ha pasado bastante tiempo no les queda más que insistir 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 yo lo que recomiendo es una vez a la semana insistir cada cada fin cada viernes o cada fin de semana insistir mandar un mensaje o hacer una llamada telefónica o si esa persona no trabaja los fines de semana pues marcarle lunes pero sí insistir una vez por semana de esta manera no te ves tan tan obsesivo y de alguna manera sigues insistiendo para que ese dinero te llegue llegue a tus manos porque algunos están como cansados con esta deuda y que no te pagan y que no te pagan tienes que seguir insistiendo va a tardar un poquito el proceso sin embargo al fin y al cabo te van a pagar algunos les pagarían un poquito menos o en parcialidades pero sin embargo el dinero va a fluir vemos una reunión que tiene que ver con temas económicos de dinero o de presentar un proyecto o de presentar una idea algunos van a poner un pequeño negocio de comida o de cupcake o de pasteles o de artesanías y les va a ir bien los que están buscando trabajo muy pronto leo en esta semana van a tener una entrevista con una persona muy importante pudiera ser el director general y veo un camino en esa empresa de larga duración así que pudieras estar trabajando ahí por lo menos los próximos entre 5 a 7 años en esa empresa porque veo un camino bastante amplio importante y vas a estar trabajando codo a codo con este director general le va a encantar leo la manera en cómo te expresas como hablas como eres claridoso o claridosa para expresarte le va a encantar tus ideas tu forma de conducirte así que vas a tener carta blanca para hacer lo que a ti te dé la gana en esa empresa con esta persona una persona firme una persona con liderazgo muy simpática a pesar del puesto que tiene sabe cómo comportarse con personas de todo tipo de clases sociales y es una persona que le gusta mucho leer y muy argumentativa quizás te pudiera sentir mal de repente cuando te diga no porque es tal tal cosa tú tienes que rebatirle la idea leo y tratar un poquito de ganarle sin imponerte y de esa manera se va a dar cuenta que tú leo eres muy inteligente y de alguna manera te va a dejar responsabilidades que esta persona tenía y que ahora tú vas a tener bien vamos con dos tiradas en el amor leo solo porque es tu cumpleaños porque siempre hago solo una tirada en la semanal soltero sin compromiso que viene para esta semana la carta de la carta de la carta del oso el oso perezoso y la carta de los buitos aquí de nuevo me hablan de tu inteligencia de la llegada de un amor bueno o que a ti te parece bueno y nos dice cortar con el pasado cortar con obstáculos sin embargo hay un secreto que tiene esta persona vamos a que nos clarifiquen el libro clarifícame el libro bueno el secreto puede ser que esta persona utilizó una sustancia de estas nocivas algo que empieza con m y luego sigue una y que ha intentado alejarse de todo tipo de vicios así que esta persona está tratando de reiniciar su vida o darle una nueva perspectiva y justamente con este romance con leo le va a ayudar muchísimo a recuperarse pero también el abuso de esta sustancia o de esta situación ha dejado su salud mermada bastante mermada así que pudiera ser que de repente no pueda verte y es porque está yendo o al doctor o a un tratamiento médico eso te va a sorprender bastante leo porque esta persona se ve bastante bastante saludable bastante íntegra y es algo que tú no te lo imaginas es algo que esta persona no desea comunicarte y no desea que te enteres para que no se vaya la imagen que tienes de él o de ella una relación karmática nos hablan de historia tóxica pero también de nuevas oportunidades con esa puerta que se abre nos habla de tener citas para algunos de mis leo nos habla de una unión sentimental que viene para ti con una de estas citas y también nos dice mucha comunicación por redes sociales o por celular o por whatsapp con una de estas personas aunque yo siento que son dos personas con las cuales vas a estar mucho en comunicación cuidado con los triángulos amorosos y cuidado con las segundas intenciones en cuestión amorosa mis leos no son ingenuos leen entre líneas saben leer el comportamiento sin embargo con esta energía de la unión alguien viene a tu vida alguien es bueno y alguien desea un compromiso contigo pero tienen background o un pasado bastante pesado bastante complicado bien vamos con mis leoncitos solteritos o solteritas pero con persona de interés leo con persona de interés la carta de las garzas la carta de la serpiente el amor y la carta de los pajaritos en el fondo de la baraja la propuesta que te llega bien para mis solteros con persona de interés pareciera como que todo va viento en popa mucha comunicación mucha atracción mucha pasión el inicio o reinicio de esta relación sentimental una relación que llega en el mejor momento para ti y que se estabiliza en el tiempo pero aquí con esta energía de la serpiente no hay que dejar llevar tanto por la pasión hay que poner límites y también nos dice alguien del pasado de tu pareja le sigue escribiendo por eso sale la serpiente una gran tentación ya sea para ti o para tu pareja que más viene en cuestión de amor para leo leo nos dice quizás algunos tengan familia o hijos o quieren tenerlo en un futuro tiene mucho crecimiento espiritual que te va a ayudar a seguir adelante y a construir una familia o a ser feliz nos hablan de un hombre joven bien siento la energía de un triángulo amoroso del cual tienes que cuidarte sobre todo mis hijos que ya tengan familia de no caer con una conexión más joven que tú con las promesas promesas vanas de la parte de esta persona no destruyes tu familia leo no simplemente porque de repente van mal las cosas por esta unión sentimental con esta persona que no duraría más allá de un año y medio esta conexión sentimental viene bastante dinero para leo de sus proyectos va a haber muchas tentaciones en cuestiones sentimentales conexiones con personas más jóvenes que tú va a haber muchos rumores justamente por esa situación pero algo, algo está en tu destino y hay un cambio vamos a que nos clarifique el destino clarifícame el destino qué es lo que quiere decir con la carta del destino bueno, en tu destino hay una persona manipuladora una persona que va a hacer un viaje para conocerte y es una persona que no vale la pena así que viaje, manipulador ahí lo tienes bien identificado esa persona no te conviene y ya sabes que las personas que te alejan de tu familia de tus amigos de tus contactos y que te aíslan no son buenas personas las que te dicen que dejes tu trabajo las que te dicen que dependes de ellos o de ellas y que no vas a hacer nada sin ellos o sin ellas definitivamente aléjate de esa conexión tóxica porque no vas a ser feliz pero bueno, creo que Leo ya sabe perfectamente bien las banderas rojas también las personas que son agresivas tanto para hablar cuando se enojan o que golpean las paredes o que golpean algo también hay que alejarse del tipo de personas porque no tienen control emocional es otra bandera roja y si tú Leo eres de los que golpean la pared pues es momento de detenerte y enfocar y manejar bien tu control emocional ¿cómo se manejan las emociones? bueno, a través de la respiración inhalar, exhalar hacer ejercicios de meditación tratar de enfocarte cuando te enojas en otra cosa y tratar de no culpabilizar a nadie ni tampoco a ti mismo una situación como neutral y eso se maneja con el tiempo no es así de un día para otro Leo pero si lo trabajas pudiera ser una excelente pareja mis Leo los que tienen carácter fuerte porque mis Leo muchos tienen carácter fuerte pero también son buenos muy buenos de corazón bien, vamos a ver Leo que viene con el tarot en el tema del amor y del trabajo a ver que nos confirman por acá y te sale la carta del dos de espadas dos caminos dos personas indecisiones inseguridades y también mensajes que te llegan a tu vida que tiene que ver con el tema económico cuatro de copas algunos extrañan un anterior trabajo o una anterior oportunidad pudiera ser que tengan llamadas telefónicas de sus ex compañeros de trabajo o de sus ex jefes que quieran que regresen a su trabajo anterior no regresen Leo avancen sigan avanzando a pesar de que extrañen a personas nos dicen y al fin y al cabo lo que viene para ti es felicidad y es ganar mucho más Leo de lo que estabas ganando y también entrar en una empresa donde te valoran más donde te quieren más donde de alguna manera se dan cuenta de tus competencias rey de copas cáncer escorpio y piscis por acá salió tauro virgo capricornio diez de copas cinco de bastos mira aquí salió el diez de pentáculos el diez de copas lo cual significa que viene una gran felicidad para ti en pareja pero con este cinco de bastos puede ser dos temas o hay mucha competencia con la persona que te gusta o al principio en épocas de ajuste los primeros tres meses pudiera haber mucha pelea siete de espadas si tiene que ver con la presencia de una persona ya sea de tu pasado o del pasado de la pareja que va a causar conflicto en la conexión sentimental cinco de copas decepciones si no sientas celos del pasado de tu pareja y también ponle muy claro que tampoco tu pareja sienta celos de tu pasado porque el pasado está muerto en rueda del año cambios positivos y empoderamiento y ver hacia el futuro y sentirte seguro segura un viaje alguien hace un viaje algo te genera miedo y dudas pero a pesar de ello pronto vas a comenzar una nueva historia de amor en el fondo de la baraja el emperador alguien que te extraña alguien con el cual trabajaste tuviste una relación amorosa alguien que te hizo mucho daño a nivel emocional algunos estuvieron casados con esta persona o descubrieron que esta persona estaba casada y pudiera haber un regreso o intento de regreso de esta persona para según explicarte algo que no tiene explicación así que Leo pon límites y no regreses con ese pasado que te mintió o que te traicionó bien Leo también estas cartas te invitan a ser un poquito más realista y si estás pues coqueteando con alguien que no es libre Leo no te hagas ilusiones porque acabarás sufriendo antes de lo que te imaginas por eso te decía que ten cuidado con la triangulación y no es porque tú no valgas sino porque has dado con alguien que es poco de fiar así que dale puerta y olvídale cuanto antes es importante que ahora recuerdes el poder de la mente la imagen que tengas de ti mismo o de ti misma es la que proyectarás a los demás mantén alta tu autoestima y céntrate en tus aspectos más positivos tus cualidades y tu talento el origen de esta situación podría estar en un bajón de la moral causado por un tema profesional en el que quizás no has tenido mucho éxito pero pronto viene ese éxito si estás al frente de una tienda o de cualquier otro negocio te habías acomodado pensando que no tenías competencia alguna pero ahora alguien te ha superado y crees que vas a fracasar esta situación lo que te va a dar es una motivación extra te hará salir de tu zona de confort y avanzar aquello de que no hay mal que por bien no venga es más frecuente de lo que parece así que leo tú échale muchísimas ganas a los proyectos y los sueños no te preocupes tanto por la competencia porque tú tienes tu propia forma de ser y de hacer las cosas lo que sí tienes que tener cuidado es de los regresos del pasado sobre todo de personas que ya sabes perfectamente bien que han sido pues mentirosos o mentirosas contigo leo así que feliz cumpleaños leo ya más adelante subiré tu video de cumpleaños te mando un besito te deseo lo mejor no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó el video compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois vamos a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarodetual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor leo feliz cumpleaños bye bye